629 personas. España ha acogido a 629 personas rescatadas por el Aquarius en alta mar. Pero siendo hermoso salvar 629 vidas, no podemos dejar de acordarnos de todas las demás. De los 17.000 refugiados que el Gobierno español del PP firmó recoger, solo hemos recibido a 2.400. Todos podemos responsabilizarnos y decir, sí, quiero que mis impuestos sirvan para rescatar a otros. Somos una sociedad enferma que solo se mueve por impulsos informativos, como un cuerpo en coma al que se reanima con descargas eléctricas. Hoy es el Aquarius, ayer Ailán. ¿Mañana qué? ¿Qué pasará mañana con los que llegan cada día, con los que se ahogan en la fosa común del Mediterráneo por falta de socorro, con los que siguen cayendo desde las azoteas de la recuperación? El último se lanzó al vacío, el pasado fin de semana, desde el décimo piso de la Casa de Cornellá, de la que iba a ser desahuciado por el Banco de Santander y Blackstone. Fondos buitre y bancos multimillonarios que siguen empujando al vacío a los más vulnerables. ¿Qué pasa con los que no vemos, señor presidente? ¿Qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con los que siguen? ¿Qué pasa con los que siguen